El proyecto de levantar su mano 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 ¿Cuántos de 5.000 personas que están decidiendo? ¿Por eso hicimos el dato que van a salir, José? Por eso hicimos la petición a este profesor de FIED, que es un consejo de favor de vernos. Sí, es que en el caso de Hugo, lo que yo tengo me alcanza para cubrir las necesidades de este presupuesto en la cabecera municipal. No tengo para cubrir las necesidades de las delegaciones. Más o menos, casi 4.000 pesos para las delegaciones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Así es, y ellos hicieron una más precisa. Programación. Bueno, no hay necesidad. ¿En el carrito no hay necesidad? No hay duda, ¿tienen la necesidad de ahí? Yo creo que sería todo, José. Sí, a todo el año. Gracias, Jorge. Sí, o sea, por eso hizo un estudio minucioso de cara de la elección y más o menos aquí minucioso. A ver, no es... A ver, no es tan minucioso porque consiste que hace falta las mismas en la delegación, así sea chiquita o en la gente. Yo entiendo las dudas. Estamos igual que el otro día. Hay necesidad, sí. Hay necesidad de esto, de colaborar, y que ya está de alguna manera diversificada. Siguiente paso, de donde va a salir ese dinero. Yo creo que eso es un problema de otra partida. Es una recortación. El asunto sería saber de cuál... Tenemos que ver otra de estas alturas, pero cuáles metas no sean... No sé de dónde se pueden hacer y a ver si se pueden transferir. Ese es el dato que no tenemos. Entonces quedaremos igual con nuestro discípulo. De hecho, por eso la comisión de cementerios lo pasa a tesorería, o de dónde, o de dónde, o de dónde, o de dónde, para que se le haya un análisis y de dónde. En este año dicen que su presupuesto fue el equipo. ¿Y el equipo se encuentra de...? ¿Hace cuánto no se construye la silla? ¿Hace cuánto no se construye la silla? ¿Y el equipo no se construye la silla? ¿Rregularmente al año gasta como un billón de pesos? ¿Y este año no va a salir? ¿Este año no se va a salir? ¿El equipo no más van a salir? ¿Y si no lo hemos hecho? ¿Aguien está en la delegación? Lo que habló es que se dice, en una delegación, perdón, dice la vea, y en otra dice la vea, ¿No se hace el público que se necesite o lo que se pueda construir también en base al espacio físico con el que cuenta yo creo que el dato que anda borrando es si ese presupuesto 289 mil pesos de la cabecera municipal es para construcción, mantenimiento etc, etc, si de estos 289 mil pesos se le pudiera quitar un cachito para matar a la construcción de las delegaciones para que la transferencia fuera de la misma bolsa de la misma dependencia yo creo que ese sería el dato puedes disponer una parte de lo que tienes en ITA para cabecera con todos los delegaciones a lo mejor él te va a decir que sí pero a ver, yo te diría que no yo te voy a decir que no pero aquí tendríamos que hacer un estudio de tesoría a ver en qué gastas en qué es lo que falta del año de qué puedes prescindir para mandarlo a la regla ese sería el dato digo, lo más fácil sería buscar si estamos haciendo un mil pesos yo creo que ya estamos en ese paso la necesidad se supone que ya está justificada la capacidad se supone que ya está justificado que no tiene recurso propio y que lo que sigue es una reprogramación si no tenemos de dónde va a salir ese recurso yo creo que lo dejamos para la siguiente reunión de comisión donde ya tengamos de dónde va a salir y destinar el recurso lo que pasa es que tú como jefe de dependencia y no lo critico no es que sea malo tú siempre piensas que lo que tú tienes asignado es tuyo y si esto ya lo tengo para esto nos da más para cumplir otro proyecto pero a lo mejor ¿qué es lo que puede prescindir para mandarlo a la regla? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? si decía que el chico normal sería un presupuesto de un millón en serio entonces no, pues no va a haber y ahí hay cuartos que se simplifican pues ahí hay la discutida si necesitamos saber de dónde se va a salir no tenemos ese dato único entonces le damos igual se guarda la siguiente condición y ya cuando se tenga un análisis y a ver de dónde va a salir a ver si tú me metes un punto y sabremos de dónde va a salir ¿qué es ese punto? ¿qué es ese punto? bueno pues ya no, es que me hiciste hacer su petición o por favor voté previamente para ver de dónde aquí el trámite de ver si si la comisión le autorizó la de Panteones le ocurre al escrito a Tesorería para que ellos vean si hay y al mismo tiempo a Hacienda para que determine el caso de que había Tesorería ustedes no estaban entregados de Tesorería ¿por qué? porque la comisión se manda a Tesorería para el Panteones entonces hay un maldito de cero ¿no? pero nosotros no subimos el punto es lo que estamos por eso si surge una necesidad estamos de acuerdo ¿cómo lo solucionamos? con la reprogramación ¿cuál será la cuenta? tendríamos que analizar tras el trabajo y otra cosa yo pienso también ¿no son necesarias? ¿de qué que termina la administración? ¿construir? no, es que estamos hablando de que si no construimos todo el año pero solamos a la necesidad así y no le dan así y es como ¿no? lo que probamos en algunas áreas estaba ajustado para después inyectar es uno de estos está como fue anulado no se le llama entonces vamos a la siguiente hay un punto en el ámbito en el ámbito en el ámbito es el ámbito de hacer bien solicito por la ampliación al presupuesto de ingresos por 500 mil pesos de 544 995 a 544 995 esto en virtud de de una aportación que que realizó castepa al municipio y en un segundo punto se autoriza ¿es el enero que es? no que se pague al ciudadano Arturo Muñoz Franco que es uno de los afectados por el gran producto y creo que hubo un acuerdo en ese tiempo cuando se estaba construyendo es una afectación que generalmente en el concepto en las temas se debe de que se debe de que se debe para que ya quedara solventado entonces ella es la razón el primer punto bueno que simplemente el presupuesto por esa aportación que hizo estepa y el segundo que no nos tiene que pasar también ¿no? ¿por qué es una madrugación? la adhesión la adhesión y el destino que se debaba que al final de cuando no hay recurso del principio no recurso de estepa que ya tenía presupuestado por ese lado no hay pues ya está ha autorizado el consejo el consejo y modificamos porque no sabíamos contra de la mano esto nada más es para que el síndico tiene que modificar el convenio de la liberación del terreno con el propietario para que se pueda antes de que le pague modifica el convenio porque el convenio es por los tomas pero si no la idea es que modificar sería adecuado una deuda y también tendría que pasar por la mente y ahora nos lo hacen llegar a nosotros el convenio para nosotros ya justificar que lo modifiquen y entre junto con el punto la modificación del convenio y la modificación de partida pero requiere dictamen serían dos serían dos uno dos uno la transversión el destino que se le va a dar a ese recurso y el otro es la modificación o adecuación del convenio serían tres dictamen para que puedan ser interesados de ahí también que se le va a dar a ese recurso con es que 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 una plasión es que es que 500 mil pesos ¿verdad? producto El punto del... El punto de la que acepta tu una... Ah, sí. Eso vamos a ver. Se tiene que ver más. Un momento que les está abriendo. Bien. ¿Quieres hurts? Sí. Lo hemos anunciado en la cámara online. Éterea ahí algunas cosas, entonces va a otro. No gracias, ¿ustedes me han debido, a su conocimiento del peso? Yes. Gracias, señor. Gracias, señor. Bien. Una ocasión. TheХ��해되면 un diablo Gracias. 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 que se le comemos. O sea, del mismo macho que se hace con una deuda y nada más con esto queda cerrada la deuda con la familia Rubénita de TAC. O sea, para que ya lo de las dos comandoses quede, para que le puedan pagar y que el señor sirve que está de acuerdo y se le va a parar y que ya se le ha hecho de la deuda. Si, saliendo una vez el mundo, los cabos del momento y que hoy no se le va a pagar. Bueno, la pregunta es, ¿cuando venga semana pasada la identidad? Sí, ya, ¿no? Si no estaría cerca del delitamiento, no, tendría que ir después de la semana. Después del miércoles de la semana próxima. Sí, doctor, ¿quieren que la sesión entre ya modificados en el número? Ajá. Y el señor nos pasa el miércoles y ya todo es nueve miércoles. Casi todo el momento, ¿eh? Todo el mundo es punto, ¿eh? Terminando para... Que chiquita te explico ya para que te vayas echando como se quedó aquí para que te vayas echando como se quedó aquí. Para que te vayas averiguando en el otro lugar. Muchas gracias. ¡Gracias! ¿Cáкон que acredita? No se sí Así es ¿Cáúa? ¿Cáta bien? Suci, ¿canta o qué? ¡Ya canta bueno! Ya canté. Gracias. El día 25 de julio de 2018. Muchas gracias.